De la mano de su padre y de los maestros tejeros de la alberca, Herminio aprendió a hacer teja árabe cuando tenía 17 años. Hacía hasta 2.000 tejas diarias. Después tuvo que marchar a Madrid a trabajar y ahora, 50 años más tarde, ha cumplido su sueño, volver a realizar teja como antaño. Yo tenía unas ganas, llevo al menos 4 años, con idea de que me vieran haciendo teja. Viajes al herrero y al carpintero hasta conseguir la herramienta necesaria para hacer las tejas de toda la vida. De tejero a mano se ha perdido. Ahora ya se ha detectado con máquinas, pero antes era muy bonito. Es muy trabajoso, pero muy bonito. A mí me gustaba mucho. Lo primero es preparar la ceniza con la arena para que no se pegue el barro. Después... Había que hacer el barro, amasarlo bien amasado y después ya hacer la teja. Ya se corta, luego va al galápago, va y se sienta allí para que se seque y ahí se hace relativamente. Y luego ya se... Cuando se orea, se levanta como está esa para que se seque. Luego ya de un día ya va el porche. Y luego ya cuando se junta para quemar un horno, que metíamos 11.000 tejas en el horno, pues se cargaba el horno y se estaba quemando el horno con leña, 36 horas echándole leña al horno. Un trabajo muy laborioso para el que había que estar atento, si no se podía echar todo a perder. No tenía buena vista, porque tenía que ver los fuegos muy claros, un color miel arriba del todo del horno, pues salía cruda y si la tenías mala que se pasaba, se ha por un tono de agua y se hacía como bronce. Luego si llovía en el tejar, no podías trabajar en dos días, tenías que arreglar la era otra vez con un rulo bien de apañar la era y recoger la teja que se había estropeado y echarla otra vez a la pila. La vitalidad y el tesón de Herminio han hecho que a sus 88 años vuelva a convertirse en aquel tejero que fue y mostrarnos a todos este oficio perdido.